Desde hace un mes no estoy tranquilo. Desde el día en que Federico Varela vino a decirme que tomaba la defensa de Fernanda. Mire, no puede pasar nada raro. Muy pronto será el juicio y le van a dar cadena perpetua. Duval. ¿Y no supo nada de Ángela? No. Hasta ahora no hay ningún indicio que indique que Ángela Valdez está viva. Un momento.